¡Hola, buenas tardes! Aquí va ToxG en un nuevo vídeo de Call of Duty Modern Warfare 2. Continuamos con la beta partida en el hotel. La verdad es que he encontrado por fin un arma que más o menos se adapta a más anillos. Yo soy de más o menos... bueno, me gusta más jugar con su fusil, porque para distancias cortas me parece mucho mejor, dispara bastante más rápido, entonces se adapta mejor a mi estilo de juego. Así que nada, os dejo que en esta partida espero que os guste. Si es así, espero que reventéis el botón de like, que le deis el apoyo que se merece. Y nada, espero que os guste. ¡Dentro vídeo! Venga, empezamos. Tomamos alfa. Aquí la clave va a ser ir por los laterales para buscar distancias cortas. No queremos distancias largas, porque vamos a perder siempre. Entonces... Hay uno ahí esperando. Vale, compañero. Cúbreme. Vale. ¿Por qué están poquita gente por aquí hoy? Ojo, eh. Está en alfa, ahora. ¡Ah! Tío, es que veis lo que os digo, tío. Es que es increíble. Como no he podido matar a ese. Existencia de tres palas. Pero es que... No me sirve, tío. O sea, no me sirve, tío. Es que es imposible. Es increíble. Venga. Dios. Bueno, por lo menos asistencia de captura, ¿no? Vale. No llego, ¿no? No, no llego. Bien. Fue. Fue. Vale Y por si acaso Bien Ahora está en Bravo Bueno, pues nada Pues ahora quiero Bien, tiene la cabeza Pensaba que me estaban disparando De la derecha y estaba bien cubierto Perdonad, que rabia Le he dado, eh Le he dado Vale, bien, bien, bien Estamos jugándolo muy bien, eh No le he visto, tío Estaba escondido Se han quitado De milagro, eh Me mata, tío Me mata él Él sí me mata a mí Asistencia Claro Voy a jugar Ahí va a jugar Pero nada Es imposible Es imposible, tío Vamos a Bravo Vámonos Había muchos ahí, eh Le he dado una bala Le he dado una bala Si le ha matado Si le ha matado es Vale, bien Vale, pues a defenderlo Bien Qué te creías Guiad Cuidado que por aquí Puede haber uno Uf Bien Vale, vamos a trazar a Charlie Estoy muy callado, ¿verdad? Vaya doble mecho ahí, eh A lo mejor si tienes el juego comprado Tienes derecho a otras armas Pero claro, yo nunca lo sabré Porque de momento Vamos, no me la he comprado De momento no lo tengo comprado Ni me la he comprado de momento No sabía ni para dónde ir ya No se baja nada más, eh Muy mala la partida Se ha sido Buah Le he dado un tiro Que flipas, chaval Hasta asistencia Pero he tomado por lo menos La zona No Ese no está jugando yo creo, eh Vale Ah, estaba claro, tío Estaba claro Que tarde o temprano Por algún lado ¿Cuánto vamos ganando? Vale Vamos ganando Bastante Es que en dominio, tío Es eso de verdad O sea, en extremo De verdad que eso es un tiro en la cabeza Y no se levanta O sea Bien, claro ¿Qué hago, tío? Fue... Amigo, amigo Bien Me la he jugado ahí también Pero sin embargo me mata a él No pasa nada ¿Cuánto vamos ganando? Ya está ¡Victoria! 17 bajas Y 7 tomas No está mal, eh 14 16 18 15 15 15 15